Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. En esta ocasión te quiero platicar un poco acerca de este fenómeno extraordinario o de esta técnica que puedes utilizar pues prácticamente todas las noches cuando te vas a acostar. Cuando nosotros, cuando todos nosotros nos vamos a dormir en la noche, pasa un fenómeno muy interesante, pasa algo extraordinario y tiene que ver con esta captación o reconfiguración o regeneración de nuestro cuerpo. Es como si recargáramos nuestras baterías y nos permitiera precisamente poder tener energía para el siguiente día. Si una persona no durmiera, no tardaría mucho tiempo en morir. Y esto es porque en esta parte del sueño, cada vez que tú entras a estos mundos soníricos, pues en realidad tu cerebro está haciendo ciertos reajustes. Algunas personas dicen que inclusive lo que está sucediendo es que a nivel subconsciente estás resolviendo mucha información que estuviste experimentando a lo largo del día. En el sueño suceden varias cosas, no solamente es simplemente dormir y simplemente sueño y ya, sino que hay un proceso. Hay algo que es el estado del REM, que es cuando tienes precisamente visiones o cuando sueñas. Y también está el sueño profundo y también está el sueño ligero. En fin, el cerebro pasa por diferentes frecuencias cuando estamos realizando precisamente esto del dormir. Sin embargo, pocas personas saben que antes de acostarnos, esos minutos antes de dormirnos, son básicos si estamos buscando precisamente reprogramar nuestra mente o programar nuestro día siguiente o programar nuestra vida inclusive. Entonces, es muy importante que prestes atención a los últimos minutos, la última media hora que sucede antes de que te quedas dormido. Porque en esos minutos, en ese tiempo antes de que te duermas, estás preparando el terreno o estás configurando precisamente lo que va a pasar. dentro del sueño y lo que va a suceder en los días subsiguientes. En otras palabras, quiero decir que esos minutos antes de que te quedes profundamente dormido, es muy importante que los utilices y que no simplemente pues los dejes pasar como algo que no tiene importancia. Y mejor aún, que no los utilices para pensar cosas negativas. Cuando te vas a acostar, cuando te estás quedando dormido y estás empezando y estás pensando qué hubiera hecho, qué hubiera dicho, por qué sentí esto tan mal o cuánta preocupación, qué voy a hacer dentro de tal tiempo, qué va a suceder en esta fecha y estás ocupando tu mente preocupándote, lo único que estás haciendo es estresar aún más tu cuerpo y obviamente eso produce que tengas problemas para dormir. Y si logras dormir, eso induce a que esa última información que estás metiendo en tu subconsciente tenga este acceso directo precisamente a tu programación. Entonces, hay que saber utilizar, hay que utilizar con inteligencia, aprovechar esos minutos, esa media hora, esa hora antes de acostarte para pensar todo tipo de cosas que te hagan sentir bien. Algunos maestros como por ejemplo Neville Goddard hablaba de pues imaginar, visualizar, sentir como si todo eso que quieres que suceda en tu vida ya estuviera sucediendo para que cuando te duermes, cuando te quedes dormido, entres en esa realidad y tu imaginación y tu mente van a hacer que inevitablemente vivas esa realidad en los días siguientes. Otra manera de verlo sin caer en la mística es que estás programando tu cerebro, estás programando tu conciencia, estás programando el script de tu mente. Por lo tanto, es muy importante que independientemente de si quieres programar o quieres visualizar lo que lo que sea para que llegue a tu vida, independientemente de eso, es importante que esos últimos minutos los ocupes pensando en cosas que te hagan sentir bien. Si no quieres esta parte de crear un futuro mejor o de atraer cosas o de crear otras realidades, por lo menos puedes usar esos minutos para que tu cuerpo en verdad descanse y que esa programación que te está haciendo sentir bien trabaje a lo largo de la noche y al día siguiente y los días siguientes. Entonces se trata de que cuando te vayas a acostar, tengas en mente, traigas a tu conciencia cosas bellas, recuerdos bonitos, recuerdos de plenitud, pensamientos y sentimientos de alegría, de gozo, de gratitud, aromas que a ti te gusten, en fin, todo tipo de cosas relacionadas precisamente con eventos que te hagan sentir muy bien. Por ejemplo, si antes de acostarte deseas visualizar que está pasando algo que tú quieres que suceda, créeme que estás programando tu mente para que entre a eso. Y a eso se refería Neville Goddard. Existen otros estudiosos de esto, como por ejemplo, el señor Malet, que habla de esto del doble cuántico, ¿no? Y la mejor técnica para comunicarte con este doble cuántico, aunque ese es otro tema, pues es precisamente antes de acostarte. Inclusive, al hacer esto, en el lenguaje de esto del doble cuántico, estás precisamente comunicándote con ese doble cuántico para que cuando te duermas, cuando estés dormido, adquieras esta información que va a entrar directamente a tu subconsciente o que va a pasar a tu parte física desde este reino cuántico en donde se encuentra tu doble. Pero sin adentrarnos en esto que es el doble cuántico, pues bueno, es muy importante y quiero remarcar esta parte. Y es que, por favor, nunca te vayas a acostar, nunca te vayas a dormir preocupado. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, independientemente de si quieres cambiar tu vida, traer otras cosas, programarte, es importante, es importante que en ese espacio, por lo menos antes de acostarte, traigas a tu conciencia todo aquello que te haga sentir bien. Y lo más importante no es tanto lo que imagines o lo que estés pensando, sino que sientas esa profunda paz, tranquilidad, gratitud, todos estos sentimientos, emociones positivas, antes de quedarte profundamente dormido, dormida. Y créeme, al hacerlo, la calidad de tu sueño va a ser muy diferente. Tendrás sueños muy diferentes y le estás dando una programación positiva, una programación extraordinaria a tu subconsciente para que tengas sueños increíbles, sueños muy bellos, y para que amanezcas con una energía increíble, para que a lo largo del día te pasen cosas hermosas. Entonces, lo que quiero remarcar es que aproveches y no dejes que esos minutos pasen desapercibidos. Aprovecha esa gran oportunidad que tienes todos los días antes de acostarte para poder generar todas estas frecuencias y estas energías positivas que en un primer nivel te van a ayudar biológicamente, te van a ayudar en tu vida. En un segundo nivel te van a ayudar a crear la realidad que quieres, a que se manifieste eso que desees. Así que bueno, espero que este breve video, esta breve explicación resumida de la manera más práctica posible, pues te inspire y te sirva. Así que bueno, te mando y les mando un abrazo muy muy grande. Los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo, el espejo de la realidad. Nos vemos en los sueños y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazo de luz. Eso.